Hola chicas, ¿qué tal? Bueno, espero que estéis muy bien. Antes de todo deciros que perdón por mis pelos, pero es que me lo acabo de lavar porque era el único tiempo que tenía para grabar vídeos y yo digo, bueno, me pongo unos ganchillitos más o menos, doy el pego y grabo el vídeo. Y bueno, este vídeo va sobre manías que yo tengo o que soy maniática con lo que sea y me han nominado Secretos de Pandora. Y yo al final del vídeo pues voy a nombrar a otras, bueno, voy a nominar a otras, así que ya sabéis, si queréis ver mis manías y demás, quédate con el vídeo. Mi primera manía es, cuando por ejemplo Samuel llega de trabajar de la obra, obviamente trae los botillos esos de la obra, ¿no? Sucios. Entonces nada más que entra por la puerta, como yo lo tengo todo muy limpio, se tienen que quitar los zapatos. En la puerta se quitan los zapatos. ¿Por qué? Porque yo tengo todo muy limpio, porque siempre estoy limpiando mi arma de los perros y no soporto que cuando esté todo limpio, venga, es con los cheques, me deje todas las huellas, me deje todos los barros que traen los zapatos y no puedo porque después es suficiente y yo lo limpio. Entonces yo creo que esa es una manía que además que entra por la puerta, quítate los zapatos. Aparte que es un, como digamos de, aparte de limpiar más, yo creo que es una manía, porque los zapatos, a lo mejor viene de cualquier lado, los zapatos, porque es que como se mete por todos lados y pone los zapatos por el coío, pues entonces, esto yo creo que sería una manía. Otra manía es que la manía, estoy hablando y, pero los hago con él, ¿no? Como mira tanto por culo y lo imagino, digo, ¡ah, que sí! Y le pego un tortazo, ¿tú has visto? Y le doy otro tortazo. Es como una manía de cuando yo llevo razón, le pego un tortazo, a ver, no es que lo dejo tanto, pero el tortacito se lo lleva. Y no sé, yo creo que esto se me lo debería de quitar, porque para cada cosa que digo, les hago, ¡tú has visto! Y eso no debería ser así, creo yo. Otra manía que no le voy a creer, bueno, sí os lo vais a creer, porque en mi blog lo habéis visto, es que mi casa tiene ambientadores por todos lados. La casa tiene color súper bien y a lo mejor yo los ambientadores que tengo es olor guaninuco, a cosas así frescas, menos el de la entrada del salón, que es más floral, más estilo así floral, y el de la entrada de jabón de... jabón de no sé qué, no sé, del Mercadona. Pero eso, por ejemplo, los armarios, cuando se me gaste la... ¿Eso que se pone en los armarios? Cortarme menúco y empiezo a rociar por el armario. Almas de cántaro, ¿qué es hacer? Pues sí, porque yo tengo que abrir mi armario y tiene que oler bien. Entonces pues hago, me digáis por qué, pero sí, es por todos lados, tengo que tener ambientadores, frega con un fregazo de lo que huela bien... A fin, que huela fresco, que no sé, que a mí me guste. Bueno, estoy muy maniática con el olor. También, aparte de todo, por ejemplo, estoy diciendo de comer y a lo mejor en el horno hacen... Los aritos estos, de merluza, creo que se llama, no sé. Cuando tú desprendes, si lo pones como el ventilador, creo que se llama, le quito un poquito el olor. Pero yo no puedo con ese olor. Yo tengo que hacer cosas, yo lo pongo todo y de todo y le digo, niño, pon el ventilador. ¿Qué no lo pones? Y digo, pues arreando tú y te preparas la comida. Yo, es que ese olor no puedo comer. Ese olor no, de que huela como a pescado y ese... No puedo, no puedo. Y no como ni en la cocina. O sea, abro la ventana de pared pa, pongo el... La campana, digamos, para que adquire todo y la ventana es abierta. Y a la hora, a las dos horas entro, porque es que no soporto solo. Maniña, pero es que estoy diciendo todo color bien a limpio, yo qué sé. Pero eso lo no puedo yo como... Otra maniña, que Samuel me regaña mucho, es que limpio todos, 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 todos los días. Es decir, yo al cabo del día puedo barrer, fregar unas tres o cuatro veces, la mezcarte. Es normal porque yo tengo un perro. Pero a lo mejor yo es que he visto un pelo. Y yo digo, uh, aquí hay pelo, ¿no? Y tengo que barrer. Y Samuel me dice, pero vamos a ver, chiquillas, si haces una hora calientea, ¿por qué te vas a poner otra vez? Pero es que yo eso, eso de fregar, limpiar polvo, barrer todos los días, lo tengo que hacer. Porque si no, no soy yo. A mí me gusta estar todo muy limpio y si no, es que no puedo. Y otra vez, que a lo mejor estamos en el salón, acabo de comer y yo no puedo dejarlo todo. Yo tengo que recogerlo todo y ya cuando yo me siento a gusto, quizás voy a poder pelear conmigo porque soy una maniática de la limpieza. Que en realidad es bueno porque tener tantos animales también lo tenemos que tener todo muy limpio. Pero dice que soy ya una obsesionada de la limpieza. Yo no sé si es bueno o malo, pero yo tengo que tener mi casa limpia porque tengo muchos animales. Yo como quiero tener ese gusto, pues lo tengo que tener también todo limpio. Y no sé, tengo que estar barriendo dos horas. Bueno, pasando la pirada ahora. Otra mamiña, que yo no sé si es que soy yo o lo que sea, cuando estoy durmiendo en verano, yo en invierno, obviamente, mis cuatro pares de calcetines me pongo, no tanto, no, pero dos pares me llevo a poner de estos gorditos, me encanta. Y en verano, pues me cuesta mucho trabajo de quitarme los calcetines. Yo estoy acostumbrado a dormir con ellos. Entonces, a mí, el de chocar mis pies, ¿vale? Uno contra otro sin calcetines no puedo. Me da como entera. Y, por ejemplo, el pie mío, como el de Samuel, o lo que sea, no me da entera. Pero mis dos propios pies no pueden rozar juntos. No me preguntéis por qué. Pero es que no puedo, no puedo, me da una entera. Y muchas veces, en verano, ponemos el aire, pero yo duermo con calcetines. Porque es que no puedo, que me toquen los pies, me superan. Y miren cómo muchas veces lo entiendo. Y digo, hay que ver la manía que tengo. Pero bueno, no puedo con él. Yo no sé si a ustedes dos pasa, pero yo la uña no me la muerde. Cuando sí que me la mordía. Pero lo que he hecho de aquí al lado, cuando me pongo nerviosa, empiezo a... Tiki, 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 y me quedo sin esto de aquí al lado. Y yo no sé qué manía tengo. O, por ejemplo, otra manía. Estoy nerviosa y me muerdo el labio. Un poco así. O a coger los pellejitos de adentro del labio, pues así. Que muchas veces me he hecho hasta daño. Pero lo de los dedos que me comen lo de al lado. No la uña, sino lo de al lado cuando estoy nerviosa. Y no sé por qué. Otro le darán por las uñas, lo que sea. Pues yo lo de al ladito, me lo como. Y cuando me pongo aponía con lo que sea, para iniciar. Ahora tengo la reina de limpio con papel. Y bueno, chicas. Por ahora, para que no se haga tan poco muy largo el vídeo, explicando mis manías y demás. Yo creo que hasta ahí no tengo más manías. Yo es que ahora mismo me llega un lapso. Y me acuerdo. Yo creo que hasta ahí todas las gemas me lo me llego aportando. Y por lo que sea. O queréis otro guillo así, estilo de conociéndome y demás. Dejádmelo abajo en los comentarios. Ya me lo preparo mejor. Y lo apunto todo mejor. Pero yo creo que hasta ahí serían más o menos las más chicas sin que yo suelo que hace moneda coraje. Pues está. Y en este vídeo voy a nominar a Alba Lozano, a Secretos de Raquel, a Vero Blog. Y nada, chicas. Hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado. Ya sabéis que en la cajita de información vais a tener todas, todas mis redes sociales. Que seguidme porque ahora estoy yo tal de que te pego. Estoy muy a menudo por cada cosa. Y nada, que espero que os haya gustado y que nos vemos en el próximo vídeo. Un besito a todos. ¡Muay! ¡Adiós!